Hola bonita y algunos bonitos vamos a hacer un bolso que se llama el bolso Sofía que es muy bonito porque tiene un cierre muy original mira que bonito es, es pequeñito para llevarlo a una fiesta, a una boda queda muy cuqui, te cabe el móvil perfectamente y algún monedero y lo puedes utilizar con esto aquí dentro el cierre por aquí por dentro o si prefieres con el cierre por fuera ya a tu gusto, es muy bonito, se hace muy fácil y tiene el cierre y todos los materiales en mi tienda online también tiene el kit, comenzamos aquí tiene el patrón, ya sabes que te lo dejo debajo del vídeo en Youtube pero también lo tiene en Facebook en el grupo de retos de Power es un grupo que tenemos en Facebook que allí ponemos retos cada semana vale bueno pues cuando lo tengas te lo imprimes en cartulina y lo recortas y si lo quieres físicamente gratis así en cartulina pues simplemente me lo pides cuando hagas tu pedido me dice Ana envíame por favor de regalo el patrón del bolso Sofía y yo te lo mando bueno pues voy a recortar esto por aquí y ahora ya te enseño los materiales ya está recortado el patrón y mira te he dejado aquí las medidas que a veces me las pides este 21 es de aquí a aquí 21 y es más o menos no es exacto 21, 12 y medio en fin aquí tienes las medidas y aquí es que vamos a marcar una línea de aquí a aquí paralela de 1 y medio que va a ser por donde vamos a meterle el cierre el cierre es este que es una preciosidad de cierre se llama cierre Sofía este es de 15 centímetros y lo tienes en mi tienda online analeal.com este es cierre bueno pues con este lo vamos a hacer también los hay más grandes creo vamos a utilizar esta tela de tilda que me gusta a mí mucho y tenemos que tener cuidadito cuando tenemos una tela que tiene una dirección el dibujo de colocarlo así no colocarlo así que queda de medio lado las flores sino tener cuidadito de colocarlo así le voy a poner dentro esta tela también lisa que también es de tilda que también lo tienes en mi tienda online que es un tono un poquito más fuerte que el fondo de aquí pero que me gusta mucho porque creo que contrasta así bien y vamos a utilizar una guata termoadesiva gordita para darle cuerpo al bolso o sea que son estas tres cosas estas cuatro cosas bueno estas cinco son estas cinco cosas las que necesitamos el patrón el cierre la tela exterior la tela interior y la guata gordita que ya te prepararé un kit por si quieres comprar el kit y hacerlo exactamente lo mismo vamos a comenzar dibujando en el patrón interior de la tela interior esta tela da igual por un lado que por otro si fuera de las que son estampadas solamente por un lado pues dibujaríamos por el revés lo vamos a colocar así esto va así y volteado vale bueno pues empiezo así y lo voy a dibujar la línea por donde voy a pintar es la línea por donde vamos a coser lo que quiere decir espérate que me falta el lápiz mitachi en esta ocasión voy a dibujar con un rotulador con un marcador que se va al agua porque como voy a estar planchando no quiero que se me vaya la línea mira te quería comentar que estos rotuladores que van al agua pues aquí mismo en este te lo explico a veces cuando compra uno sobre todo los blancos me decís uy es que no funciona está seco te quería comentar que es que tienes que bombearlo tienes que hacer así mira es que no sé si lo oyes hace clic 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 bombea y entonces baja la tinta cuando se se la tinta baja aquí que tiene como una esponjilla y entonces cuando se seca esa esponjilla pues tienes que hacer así verás que empuja y se bombea para abajo y entonces le vuelve a llegar tinta bueno pues vamos a dibujar aquí este patrón en la tela dejándole su margen esta parte de aquí con que dibujes un poquito es suficiente para saber que ahí es donde vamos a voltear y ahora volteamos nos colocamos encima justo encima de la línea ya tenemos dibujado uno pues dibujamos otro ya tenemos las dos partes dibujadas ¿ves? esta es la tela exterior como le vamos a colocar la guata pues no lo vamos a dibujar simplemente le voy a marcar desde donde hasta donde le voy a marcar la guata le voy a cortar desde aquí porque luego ya lo dibujo con la guata puesta volteo y digo pues hasta aquí va a llegar ¿no? lo que quiere decir que yo lo voy a recortar por aquí si recorto esa pieza vamos a ver quitándole esta parte de aquí del orillo si yo voy a cortar esta pieza por aquí y voy a hacer lo mismo por aquí le quito el orillo de aquí porque siempre los extremos o están en blanco o tienen agujeritos de haber pillado la tela para estamparla entonces eso hay que quitarlo entonces coloco esta aquí encima y ya tengo así las dos piezas exteriores pero sin dibujar hemos dibujado solamente las interiores las interiores que tenemos de antes ya que estamos recortando recortamos las vamos a recortar pero dejándole bastante margen o sea como un centímetro o algo así luego hay tiempo de quitarle pues ya tenemos estas dos piezas preparadas para coser esta es la parte de abajo ¿vale? esta es la parte de arriba y vamos a colocarle vamos a pegarle esta guata se la vamos a pegar a estas piezas de aquí colocamos la tela exterior del revés encima le ponemos la guata termoadesiva la gordita la H640 que tiene aquí puntitos de pegamento por aquí no lo colocamos aquí encima pero como esto es una cosa sintética y quiero darle bastante calor pues le vamos a dar la vuelta y lo vamos a planchar por este lado luego lo podemos planchar por el otro también pero colocándole algo encima vamos a empezar planchando así a ver si se nos pega bien lo bueno lo puedes hacer también si no tienes este tipo de guata o no quieres comprarla pues también puedes hacerlo con una guata normal lo que pasa es que tendrás que irvanarlo para que se quede bien sujeto y esto lo cómodo que tienes es que lo planchas en un momento y ya lo tienes y también le puedes echar pegamento de ese spray ya está uno hacemos así con uno y hacemos con otro porque son dos partes hacemos aquí igual lo planchamos ya he planchado estas dos y ahora voy a dibujarle el dibujito del patrón vamos a ver esta es la parte de abajo hay que fijarse que las flores estén en el sentido que tienen que estar entonces esto va así y luego volteo vamos a colocarlo aquí a ver si así da si está aquí y aquí si a lo mejor un poquito más para acá esta parte de aquí la voy a dibujar con el pilo que creo que se pinta mejor aquí como ya está planchado ya no pasa nada es que yo así se aprieto ¿ves? y hago así y ya tengo ahí la esquinita es como apretar para que pinte mejor es apretar quiero las esquinas sobre todo quiero las esquinas y ahora volteo luego ya eso lo hago no te preocupes ahora te explico cómo he marcado las esquinas fundamentalmente y ahora con la regla las junto todas y es más fácil así que con el patrón más que nada porque el patrón es de cartulina y no quiero apretar mucho a estropearlo si lo tenemos de acetato pues es más resistente pero así uy espérate esto es una esquina cuando hice así hice para acá sí esto es una esquina lo que es que no la había marcado ¿oyen? así y así vale entonces ahora yo lo único que hago es juntar todo esto para saber que este es el dibujo del patrón es lo que tiene la guata que es más difícil de dibujar con que tengas un poquito para saber que por aquí tienes que coser y lo veas más o menos ¿eh? bueno pues ya tenemos este dibujado y ahora vamos a hacer lo mismo con el otro que marcamos primero los puntos y la esquinita y luego con la regla pues más fácil bueno esto lo hago yo y ahora te enseño mira el acerico este que hice lo tienes en un vídeo de YouTube si quieres verlo es muy fácilico además como tiene aquí una tapadera de bote pues si no te haces daño cuando pones la aguja bueno que tenemos ya esto pegado y que ahora vamos a ver si vamos cosiendo ya la base la parte más estrechita la parte más chiquitita esta es la base pues vamos a encarar este derecho con derecho porque lo que vamos a coser es la base para eso pues como tenemos aquí una esquinita y aquí tenemos otra pues vamos a poner la aguja el alfiler de tal manera que unamos esta parte con esta esta esquinita con esta esquinita así va perfecto que es por donde queremos coser hacemos así aquí tenemos uno y ahora ahí tengo aquí y ahora el otro hacemos por aquí y buscamos no lo ponemos tal cual buscamos que sea esquina con esquina así esquina con esquina ya tenemos los dos y aquí también que tenemos el centro pues vamos a poner este centro con este centro y así ya lo tenemos preparado para coser esta línea pero también vamos a coser este lateral y este lateral ¿vale? entonces esta línea este lateral y este lateral hacemos lo mismo esquina con esquina por aquí vale pues ya está hacemos esta parte esta parte y esta parte pero ya que vamos a coger la máquina pues vamos a preparar también esta parte que es derecho con derecho y hacemos exactamente lo mismo esquinas con las esquinas y por el otro lado igual y pues vamos a coser esta línea esta línea y esta parte de aquí abajo una vez cosida la parte de abajo y el lateral vamos a cortar un poquito de todo esto que nos sobra porque lo que vamos a coser es unir la base para que tenga fondo así que esta parte de aquí de abajo le quitamos un puñado de tela y de guata por aquí por aquí también que está más gordito esto que todo bueno puedo hacerlo uno a uno primero este y también puedo afilar las tijeras ¿saben? así esta parte de aquí abajo incluso mira incluso si le puedo quitar una poquita de guata de aquí para que no tenga tanto tanto grosor en la parte de abajo pues mejor así lo hacemos ¿ves? que es muy fácil ahora ya coseremos esto de aquí y además que tengo estoy dando cuenta de que le dejo aquí un margen exagerado que si le quito un poquito también no pasa nada así y aquí en la tela le voy a hacer igual le voy a quitar un poquito de guata sin cortar la tela solamente quitar el bulto de la de la guata mira esta parte de aquí le voy a cortar un poquito así dejándole su margen porque ahora vamos a hacer esa esquinita hombre deja no llegue no llegue a la esquina no llegue a la línea porque es que esta parte la tenemos que coser entonces bueno mira te voy a contar metemos la mano por aquí y ahora lo que vamos a hacer es esquinita con esquinita y la costura con la costura esta línea con esta línea porque lo que vamos a hacer es coser esto así y si esto lo abrimos también pues mejor así y así a ponerle aquí unos alfileres que me he quitado porque me estaba molestando aquí y en el otro lado igual abrimos por aquí abrimos por allá y unimos las dos costuras así así a ponerlo bien un alfiler por aquí un alfiler por allá y otro por aquí perfecto por allá vamos a coser ra y ra pero ya que nos ponemos a coser pues vamos a preparar también la parte del forro que va exactamente lo mismo va así y hacemos igual que antes vamos a quitarle un poquito de tela que le hemos dejado una exageración y luego lo único que hace esto es abultar ok vamos a coser esto hacemos igual abrimos esta costura que podíamos haber escogido el rodillo pero como se me ha olvidado y tengo uñas pues hago así hombre no es lo mismo también te digo pero bueno hacemos así si no entonces el vídeo luego es larguísimo y no que lo aguante tan largo vamos a ver ponemos esto con esto así ¿ves? y quiero que esta línea coincida con esta línea esa es una cosa que no te he dicho antes quiero quiero muchas cosas quiero que la costura esté con la costura que la línea esté con la línea hombre el forro si no va exacto exacto tampoco es tan importante pero bueno vamos a intentar hacer las cosas lo mejor posible así venga así vamos a coser vamos a coser esta parte de aquí vamos a coser esta parte de aquí esta y esta ya he cosido las partes estas de aquí que le dan la base y le he quitado también un poquito de guata para que no tenga tanto bulto entonces tenemos esta parte que es la parte exterior y tenemos esta parte que es la parte interior pues la parte interior por ejemplo que va a ser por donde vamos a coser ves esta es la parte de arriba y aquí baja ves pues desde aquí hasta aquí mira lo tenemos en el patrón desde aquí hasta aquí vamos a marcar un centímetro y medio por donde va a ir la varilla entonces por ahí no vamos a coser entonces simplemente tú aquí le marcas un centímetro y medio para que sepas que por aquí no va a coser marca aquí dice hasta ahí y aquí hace igual desde la esquinita esta de aquí un centímetro y medio ves desde la parte de arriba la parte de arriba pues esta parte de aquí que es esta de aquí un y medio pero es que le das la vuelta y hace lo mismo por el otro lado un y medio por aquí y un y medio por aquí ahora ¿qué vamos a hacer? que esta parte vamos a poner derecho contra derecho siempre para coser derecho contra derecho ¿qué quiere decir? que como este es el derecho que está con este derecho está contra este derecho pues entonces nosotros podemos ver perfectamente aquí la línea ¿vale? a colocarlo bueno le voy a dar la vuelta así para coser más cómodamente tengo la parte principal del derecho contra derecho y ahora lo que vamos a hacer es coser todo el contorno de arriba excepto un hueco para darle la vuelta que le podemos dejar aquí la marca para darle la vuelta así y luego la parte esta que hemos marcado que no vamos a coser entonces tenemos que colocar primero las esquinitas hemos dejado mucha tela luego recortaremos vamos a a colocar alfileres cogiendo los vértices esta esquinita buscamos la esquina esta ahí este del centro también nos sirve de referencia para buscar aquí el centro que también lo tenemos marcado aquí y igual aquí con esto abierto con esta costura abierta pues vamos a coser ya todo el contorno dejando esos huecos los huequecillos de aquí y el hueco este que hemos dejado aquí y esos de ahí ya he cosido alrededor y ahora vamos a hacer varias cosas esta esquinita de aquí bueno primero le hemos dejado demasiado margen que se lo vamos a reducir eso es lo primero segundo aquí le vamos a hacer una esquinita así con mucho cuidado tampoco te pases lo hacemos así y aquí y aquí hacemos una esquinita así aquí también una esquinita porque tiene un pico cuando hay pico hay que cortar para que salga bien el pico vale la parte de aquí hacemos lo mismo rebajamos un poco que duro está y ahora esta parte que tiene tantísima tela vamos a quitarle un poquito y por el otro lado igual pero la parte donde le vamos a dar la vuelta le dejamos un poquito de más tela que eso siempre lo hacemos para que luego sea más fácil coserlo que es que hacemos así ¿ven? y aquí hacemos igual una vez que ya hemos quitado esto lo gordo pues ahora lo que vamos a hacer antes de darle la vuelta completa es la parte de aquí que tiene mucha guata de esta pues quitarle una toda la que podamos esto ya como voy a tardar un poquito más lo corto y ahora ya te enseño como queda y le damos la vuelta ¿vale? ya le he quitado todo lo que he podido a todo alrededor le he cortado aquí esta esquinilla así para que salga bien ¿vale? y la esquinita esta y ahora le vamos a dar la vuelta por el hueco que le dejamos esto lo hacemos con tranquilidad con paciencia para no romper la costura y vamos tenemos que sacar todas las esquinitas la esquina primero de abajo de la base luego la esquina esta de aquí de arriba una y dos ahora le pondremos con el palillo para que salga mejor lo estoy haciendo primero con el dedo así y ahora si queremos con el palillo japonés podemos a ver dónde está la abertura aquí está intentad que esta esquinilla salgan al máximo esto se queda aquí dentro y ahora vamos para cerrar esta parte y para que esto se quede más asentado pues le vamos a pasar un pespunte por aquí por todo este contorno para eso colocamos esto lo mejor que podamos bien estirado porque lo vamos a pasar muy al filo aquí ya sabes que se nos ha quedado un huequecito por donde vamos a meter esto la varilla que ahora le tenemos que hacer el caminito a eso no solamente el filillo vamos a hacerle primero el filillo bueno espérate le vamos a hacer el caminito y luego ya le hacemos el filillo porque como me equivoque y le haga el filillo por aquí le voy a cerrar el agujero ese y eso tiene que quedarse abierto para que entre vamos a ver entonces bueno de todos modos esto ya lo dijo así con los alfileres colocados así vamos a ver lo colocamos aquí así porque lo que vamos a hacer es una línea y otra línea porque por allí es por donde va a pasar esto vamos a ver agarro y voy de una esquina a otra y aquí vamos a dibujarlo con el pilo y luego desde ahí un centímetro y medio más para arriba pero para eso necesito la otra regla espérate bueno voy a marcar la otra línea de aquí aquí y la otra línea le coge la otra regla que es más cómoda este es un centímetro le vamos a poner un centímetro y medio hemos dicho con esta regla lo podemos ver hacemos un centímetro sería donde están los números y un centímetro y medio son estos otros números que hay aquí redondo ese centímetro y medio pues ahí coloco la regla y marco ahí y por el otro lado ya sabes que con el pilo luego le damos con la plancha para que se vaya para que se vaya a la tinta así bueno pues vamos a coser estas dos líneas primero y luego ya vemos si le pasamos por aquí un filo o no se lo pasamos ya veremos mira está cosido por aquí por aquí y por el filito por aquí por aquí por el filito y luego por aquí y por aquí pero por el lateral no lo he cosido porque como tenemos que dejar la abertura esta pues tampoco merecía la pena para una amiguita vamos a plancharlo para que se vayan las líneas que le hemos puesto en el dibujo de aquí de la parte de arriba esas partes y también para bueno pues para que se quede ya bien porque las cosas cuando se acaban si se planchan se quedan siempre más bonitas ya ahora es el montaje agarramos la boquilla y le vamos a quitar esto de aquí la varilla le sacamos una varilla y le sacamos por el lado que sea y le sacamos una varilla bueno pues entonces la varilla tiene que entrar primero por el agujerito este espérate te lo voy a acercar un poquillo primero por el agujerillo y luego por el hueco que le hemos dejado por aquí hasta que llegue aquí al final y una vez que lo tenemos aquí pues ya lo pasamos por el agujerito este y le colocamos el extremo y por el otro lado igual y ya el rizo se lo repartimos ¿no? venga pues vamos al otro lado la varilla primero por el hueco por el agujerito luego por el hueco que le hemos dejado así el agujerito este ahora sí madre mía apretando y ahora ya repartimos vamos a ver esta parte la hemos dejado con mucha parte por aquí para que se abra bastante el bolso ¿vale? tú ya le repartes un poquito el rizo si quieres que tenga un rizo más fino le tienes que poner una guata más finita y si espérate a ver que yo lo acabé de hacer esto bien que no lo estoy acabando ay es que tengo uno por fuera ¿ves? tengo uno por fuera y uno por dentro vamos a ver tú puedes dejar esta tela por fuera pero si la dejas por fuera tiene que ser las dos por fuera ¿vale? y lo dejas así y si te gusta más por dentro pues le pones la tela esta por dentro así y pones que se te vea la de esta de aquí ¿vale? como a ti te guste más mira ya hemos acabado que bonito queda y ya sabes que esta parte de aquí la puedes meter dentro o fuera según te guste ¿has visto que cuqui y qué bonito está? y está vacío ahora mismo cuando lo llenes más chulo todavía pues si te ha gustado dale a me gusta suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo chau chau chau